Buenas a todos, en esta ocasión les voy a enseñar el álbum virtual Panini del Mundial de Qatar 2022 100% completo. El álbum virtual cuenta con 393 figuritas comunes, 9 de Coca-Cola y además suma otras 32 en la sección de hinchas. De todas esas, 384 se pueden obtener en la versión dorada realizando algunos retos que son los escudos de las 32 selecciones y todos los jugadores. La primera página no tiene la opción de los cromos dorados, solamente son simples y son todos los que aparecen también en la versión física, logos, mascota, trofeo, etc. La sección de las selecciones ya es distinta dado que se pueden conseguir stickers simples o dorados. La primera del álbum es la local Qatar. Sigue Ecuador. A medida que vayamos avanzando voy a explicar cómo se consiguen los cromos dorados. Los escudos de este tipo se pueden obtener recién cuando tengan los 32 en su versión simple. Una vez pegados todos, a partir de ahí cada logo que se consiga mediante un intercambio con otro usuario va a ser dorado. Para conseguir a los arqueros dorados hay que cambiarlos únicamente con otros miembros del equipo de coleccionistas. Ya terminamos de ver a Senegal y Países Bajos y pasamos al grupo B, en el cual Inglaterra es cabeza de serie. El cromo dorado del espacio 2 se consigue teniendo 5 o más copias repetidas del normal. A partir de la sexta hay 50% de chances de que el siguiente sea especial. Tenemos también a Irán, Estados Unidos y Gales, la selección de Bale. El grupo C lo abre a Argentina, el equipo capitaneado por Lionel Messi, que va a jugar su quinto mundial de fútbol. Para conseguir las doradas del espacio 3 hay que cambiarlas por una figurita que la tengan tanto en su versión común como en dorada en la pila de intercambios. Cuando se haya efectuado, la dorada desaparece y queda únicamente la que cambiaron. En este grupo también están Arabia Saudita, México y Polonia, que cuenta con el destacado delantero Lewandowski. La zona D la abre Francia, selección que en Qatar va a defender el título que ganó en Rusia 2018. Sus 11 futbolistas son muy buenos, pero acá destacamos a Mbappé y Benzema, vigente balón de oro. También están Dinamarca, Australia y Túnez. De paso les comento cómo se consiguen las doradas del espacio 4. Hay que invitar algún miembro nuevo al juego y el siguiente cromo que se consiga en intercambio para esa numeración va a ser dorado. Yo personalmente los conseguí cambiando stickers al azar mientras tenía doradas en el pilón, y esto se puede hacer con cualquiera. El grupo E, considerado por muchos como el de la muerte, tiene a España como cabeza de serie. La furia roja busca ganar su segunda copa del mundo. Acá también figura Costa Rica, que sorprendió a todos en 2014 llegando a cuartos. La otra potencia de la zona es Alemania, que viene de ser campeón en 2014 pero de quedar afuera en fase de grupos del último mundial, el de Rusia 2018. Las doradas del espacio 5 se consiguen después de tener todos los cromos de hinchas. A partir de ahí, cada una que se consiga por intercambio va a ser especial. Cierra el grupo Japón. Continúa Bélgica, una candidata. Los dorados del espacio 6 se consiguen abriendo cuatro sobres por día. En el cuarto, cada figurita que toque del sexto lugar va a ser de aquel color sí o sí. Para obtener las del espacio 7, que en Canadá es justamente la de su figura Davis, simplemente hay que completar la página de la selección. Son las más fáciles. Las del lugar 8 se obtienen intercambiando dos stickers a la vez. Yo recomiendo que sea en su equipo, con algún conocido u otra cuenta de ustedes. Es mucho más fácil de esa forma. Cierra el grupo la Croacia de Modric, vigente subcampeona del mundo. Antes vimos a Marruecos, una de las cinco selecciones africanas. El grupo G es bastante disputado y tiene como favorita a una de las mejores selecciones de todo el mundial, Brasil. La canarini es la que más mundiales ganó en la historia, con un total de 5. Acá destaca el cromo de Neymar. Viendo a Serbia, les comento que las del espacio 9 se consiguen cambiándolas por cromos que aún no hayan pegado en el álbum, que son los marcados con estrella verde. Recomiendo que este reto es el primero que hagan. Ya vimos también a Suiza y Camerún, las últimas dos selecciones que integran el grupo G. La última zona es la que tiene a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía como cabeza de serie. El grupo H va a estar bueno de ver porque lo componen selecciones interesantes. Las doradas del espacio 10 se consiguen completando los retos semanales. Una vez hechos, automáticamente les dan una dorada para este lugar. Yo las conseguí tal como hice con las del espacio 4. También tenemos Sagana y Uruguay. Cierra la sección de selecciones tal como en el físico Corea del Sur. Para conseguir a Suárez, Son y todas las del espacio 11, hay que acumular sobres al punto de que haya 5 o más sin abrir. A partir de ahí, las que toquen de ese espacio van a ser doradas. Este es uno de los más fáciles. Después de Corea viene el equipo de Coca-Cola. Estos stickers se pueden escanear en las figuritas físicas o en fotos de internet. Acá tenemos los 8 grupos del mundial y después viene la sección de los hinchas. Cada figurita se obtiene después de conseguir alguna de un país en particular mediante intercambio. Por ejemplo, si consigo a Messi, también me viene el sticker de hinchas de Argentina. Al final van los logros del álbum y hay una página de la gira del trofeo. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado y servido también esta revisión del álbum virtual. Recuerden que si quieren ver aperturas de sobres físicos como también simulaciones de partidos del mundial, pueden ver los demás vídeos de mi canal y si no están suscritos se pueden sumar a la comunidad. Les mando un saludo.